La defensa de la escritora y periodista Jean Carroll acusó el martes al expresidente estadounidense Donald Trump de haberla violado en los años 1990. El exmandatario está en plena campaña para llegar de nuevo a la Casa Blanca. Según la defensa de la mujer de 79 años, la violación se produjo en un probador de una lujosa tienda de la Quinta Avenida en Manhattan, después de que Trump le pidió a la escritora opinión para comprar un regalo de lencería femenina. Según la periodista, guardó silencio durante 20 años por miedo a que Trump pudiera destruir su reputación, pero tras el movimiento Me Too, decidió contarlo en un libro en 2019. Y el entonces presidente de Estados Unidos respondió que no la conocía ni era su tipo y la tachó de mentira total. La abogada admitió que la mujer no recuerda exactamente la fecha, pero que la sitúa en la primavera boreal de 1996 y que no hubo testigos. Pero anunció que dos amigas, a las que la entonces periodista contó lo que pasó, vendrán a corroborar la historia. La defensa de Trump asegura que se trata de una afrenta a la justicia y acusa a la mujer de estar abusando del sistema por dinero, razones políticas y por estatus. El 24 de noviembre de 2022 entró en vigor una ley en el estado de Nueva York, llamada Adult Survivors Act, que permite durante un año a las víctimas de agresiones sexuales presentar demandas en la justicia civil. Y la defensa de Caro presenta una demanda contra Trump por manosearla, toquetearla y violarla. También incluye difamación por un mensaje en su red Truth Social en octubre, en el que niega las acusaciones de violación y tacha a Caro de timo completo.